La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. María Félix fue una actriz tan grande como su personalidad. Musa de escritores, diseñadores y cantantes. Llevó el nombre de México a las pantallas y festivales de cine más importantes del mundo. María Bonita, María de los Ángeles o simplemente María Félix, la sonorense que con el misterio que la rodeaba, construyó el personaje más importante de su carrera, la Doña. La llegada de María Félix al cine se debe a un puro acto de casualidad. Un encuentro en el centro de la Ciudad de México la convertiría más tarde en la estrella más grande de México. Estuvo destinada a una carrera en Estados Unidos, pero su gran carácter la hizo declinar las ofertas en ese país. María Félix no tardó en ser referida como la Doña, una mujer llena de historias fantásticas, que conquistó con su carrera lugares que parecían imposibles para la mujer de su época. Con su carrera cambió paradigmas en el mundo del cine. El papel de la mujer en películas pasó de ser el de la damisela al de terrateniente. María Félix se convirtió en la mujer que eligiera sus propios roles. Era una de las mejores pagadas de todo el medio. Más allá de una exitosa carrera con 47 películas, destaca un filme que pasaría a la historia, La mujer sin alma, del año 1944. Este filme fue el segundo de una trilogía filmada por María Félix, dirigida por Fernando de Fuentes, comenzado con Doña Bárbara, en 1943, y concluida con La Devoradora, en 1946. Estas cintas convirtieron a María Félix en la gran vampireza y mujer fatal del cine mexicano en la década de los cuarentas. En la película La mujer sin alma, la doña encarnó por primera vez el rol de fémina seductora y avasallante, luego refrendado en cintas como La mujer de todos o La diosa arrodillada. La mujer sin alma es una película mexicana de drama romántico, estrenada en 1944, dirigida por Fernando de Fuentes y protagonizada por María Félix y por Fernando Soler. La película se basa en la novela La razón social, escrita por el francés Alfonso Doudé. La sinopsis de este filme trata en que Teresa, interpretada por María Félix, es una joven de clase media, que tras asistir a un baile de gente aristocrática y de confirmar su belleza y encanto, decide salir de la pobreza a base de su belleza, convirtiéndose en una trepadora social. Sus principales víctimas serán don Alfredo Velasco, interpretado por el actor Fernando Soler, y su sobrino político, Enrique Ferrer, interpretado por el actor Antonio Badú. La desgracia de toda una familia no será obstáculo para la ambición de Teresa. El maduro ingeniero e inventor Alfredo, que trabaja en una fábrica textil, se hace acompañar a una fiesta de su patrón, don Ramón, por su bella hijada Teresa. En la fiesta, Teresa es admirada por Enrique, sobrino de don Ramón y prometido de su hija Mercedes, y por el solterón Vicente, cínico tío de los Ferrer. La ambiciosa Teresa finge aceptar la oferta de boda que le hace Luis, hermano menor de Alfredo, pero es invitada a una cacería en la hacienda de los Ferrer, y conquista a Enrique, ocasionando una serie de líos amorosos, en su obsesión por superar su clase social. Con esta cinta, María Félix se convierte en la primer Teresa de la historia, tanto de cine como de televisión. Ya que no solamente se han hecho películas, sino también telenovelas que tratan la misma historia. La mujer humilde, que a base de su belleza, y sin importarle nada, decide jugar con los hombres para lograr el objetivo, ser rica y así dejar su pasado de pobreza. Entre las diferentes versiones que se conocen destacan, obviamente la primera, La mujer sin alma con María Félix en el año 1944. Y la segunda versión fue, Teresa, en el año 1959 con la actriz Maricruz Olivier. En la televisión, la telenovela también titulada, Teresa, en el año 1989 con la actriz Salma Hayek. Y la más reciente versión fue, Teresa, en el año 2010 con la actriz Angelique Boyer. Pero sin duda, la que más impacto causó, fue la sensacional versión con María Félix, donde se desprende la icónica frase, Me das miedo, Teresa. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.